De aquel funeral, escapé sin pestañear, las sirenas cantaban. Y marcaba que, ya tenías que volver, a la oscuridad pactada. Ya los volveré a ver, dijo sin saber que a él, lo esperaba la corona. Al cuarto de torturas fue, la reina descarnó su ser, adueñose de su piel. Vecinos y vecinas. Vecinos y vecinas. Vecinos y vecinos. 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 Gracias por ver el video.